Rosario Robles se queda sin defensa por falta de recursos económicos. La firma de abogados Hernández Barros informó que debido a la precaria situación económica por la que atraviesa Rosario Robles Berlanga, la exfuncionaria no podrá cubrir el pago de los honorarios, por lo que dejarán de defenderla en el proceso que se le sigue por el delito de ejercicio indebido del servicio público por presunta omisión. Sin embargo, los despachos de abogados Bufete Hernández Barros, abogados, y Olea y Olea, abogados, reiteraron su convencimiento de la inocencia de la exsecretaria de Desarrollo Social en la pasada Administración Federal. En un comunicado señalaron que la renuncia a la defensa será efectiva en tanto la señora María del Rosario Robles Berlanga designe nuevos defensores particulares, ello conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo. A mediados de agosto pasado, la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel Robles, habría organizado una rifa para los gastos de los abogados que defendían a la exfuncionaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Informó Mister Político, nos vemos el siguiente video.